Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, Historia del Derecho y Derecho Romano. Es una asignatura de especialidad, de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Derecho, que se ubica en el segundo periodo de estudios. Con ella, se desarrolla la competencia sólida formación jurídica, en el nivel 1. Los contenidos generales que desarrolla la asignatura son los siguientes, aspectos conceptuales e históricos del derecho romano, la identificación de las fuentes y el análisis de las instituciones jurídicas romanas, la clásica división en personas, cosas, obligaciones y acciones, los sistemas legales de la antigüedad, del medioevo y edad contemporánea, sistema legal del Perú en sus diversas épocas, incaico, colonial y republicano, y las diferencias o similitudes entre los diversos códigos civiles. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar las diversas etapas del proceso histórico del derecho considerando sus diferentes fuentes. Te damos la bienvenida una vez más al curso Historia del Derecho y Derecho Romano y a la Universidad Continental.